¡Hola amigos! ¿Qué tal? Para los que ya me conocen, bienvenidos un día más a mi canal. Y a los que no me conocen, pues yo soy Mireya, una mexicana en París. Y bienvenidos a mi canal, también sean ustedes. El día de hoy les traigo un tema súper divertido que se titula París en Miniatura. Así que, ¡vamos para allá! ¡Hola! Y aquí atrás está la casa más pequeña de París. Que la verdad es que yo ya había pasado mil veces por ahí, pero como tiene el portón incluso más grande que las del lado, pues ni siquiera me percaté que era minúscula esta casa. Hasta que me encontré con la información por internet, ya viéndola desde lo lejos, te das cuenta que es minúscula la casa. Estuve buscando si es que tenía alguna historia interesante, pero la verdad es que no tiene ninguna historia, simplemente es una casa y listo. Y ahora nos encontramos en la Post, la oficina postal más pequeña de París. Y se encuentra justamente en el monumento más grande de París. Esta oficina postal está abierta todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así que si ustedes andan ahí por la Torre Eiffel y quieren mandarle una postal a alguien en cualquier parte del mundo, solo pasen aquí a la oficina postal y mándenla. Y aquí atrás se encuentra la pastelería más pequeña de París. Vean el tamañito, toda bonita. Aquí vende los mejores cupcakes de París, se dice, son cupcakes a la francesa. Incluso en el lugar se encuentra un cadenero afuera como los de Nueva York. La pastelería es tan pequeña que solo puede haber dos personas adentro, la que atiende y la que compra, nada más. Y aquí atrás encontramos el jardín público más pequeño. Que la verdad yo sentí que estaba un poco olvidado. Si es que tú quieres entrar tienes que buscar los horarios porque tiene horarios cuando lo abren y que puedas entrar. Así que si te interesa visitarlo tienes que buscar los horarios con anterioridad. Pero para mi gusto no está nada bonito. Y yo siento que se ha incluso olvidado comparación de todos los demás jardines de París. Pero pues tiene su particularidad que es el Baby Jardín de París. Y ahora llegamos a la puerta más pequeñita. ¿Cómo ven? Aquí ven los elfos. Y no crean que está en Desusoy. La verdad es que sí se usa. Es un restaurante japonés. La verdad es que para entrar aquí te tienes que tomar la poción mágica de Alicia en el País de las Maravillas. El restaurante japonés la verdad es que no es nada barato. Estuve leyendo y mucha gente que dice que viene al lugar por cruzar la puerta más pequeña de París. Efectivamente es la entrada de un restaurante. Y aquí estamos en la calle más pequeñita de París. Cuenta con 1.8 metros de anchura por 29 de largo. Y esta calle no nada más es famosa por ser la más pequeña sino porque tiene una leyenda. Y la leyenda cuenta que aquí vivía un alquimista que se llamaba Don Perlé. Que hacía magia en compañía de un gatito negro. El gato iba al cena y con sus garras extraía gatos del río y se los traía a la calle. Y tres jóvenes estudiantes que estaban persuadidos de que se trataba de hechos diabólicos mataron al pequeño gato y lo arrojaron al río. Y cuenta la leyenda que siendo el hechicero y el gato un mismo ser, muerto el gatito pues también desapareció el alquimista para más tarde reaparecer pescando en el río. Esta es la pequeña leyenda de esta callecita. Bueno y pues muchísimas gracias por verla amigos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Ya sabían acerca de estas curiosidades de París? Seguramente esta es la parte 1. Voy a hacer la parte 2 porque voy a seguir indagando acerca de las cosas chiquitas de París. Incluso las grandes, no sé. Voy a seguir buscando. Ah, ya me rasguñé. Voy a seguir buscando. Y por segura esta va a ser la parte 1. Bueno, quiero mandarle saludos especiales a Alea Naya de Veracruz. Saludotes hasta Veracruz amiga. Y a Claudia Mendoza también unos saludotes. Y a Diane Caterin. Ustedes son unas seguidoras fieles a mi canal y esto a mí me encanta, me motiva, me apoya y yo ya las voy reconociendo amigas. Así que les mando un beso enorme y que tengan una linda, hermosa semana. Nos vemos para el siguiente video.